Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrá callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos parte otros camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad, somos la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó, somos la tropa que... Gabriel Adonero Romero, presidente del Instituto de la Juventud. Bueno, hoy estamos acá, el gobierno de acá, el significado nada más y nada menos, la expresión genuina de la transferencia de competencias y transferencia de recursos al poder popular. El poder popular que puede realmente, y la puede comandar el supremo Chávez, el gobernador Julio León es el que ha entendido que la única forma de romper los paradigmas, las estructuras de gobierno con las que fue instaurado después este proceso, es romperla y construir el socialismo, es entregarla y devolverle lo que por naturaleza le pertenece al pueblo, que es el poder. El poder constituyente, el poder que puede, gracias por supuesto el tema que tiene que ver con la relación gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales y la razón de ser del proceso revolucionario como lo es el poder popular. Pueblo Comunicador Información al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz, Reírte ya, red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa, la voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunicacional, Hugo Chávez. Con orgullo la describo, comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo, es el mar territorial, es el Caribe infinito, hasta Brasil y Colombia demarcados por los hijos.